¿Qué tal gente? ¿Cómo vais? Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea. Vamos a empezar con la campaña de Portamanecer. Es la campaña de Age of Sigmar, la campaña nueva, que tiene pinta de que va a ser el final de la edición de Age of Sigmar, una edición marcada por guerras en GUR. GUR es el reino de las bestias, ha habido ahí de todo, ha habido batallas gigantescas, pero se ha quedado el trasfondo un poco en el aire, en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó después de Scelsis? ¿Hacia dónde va a ir el trasfondo? Bueno, pues esta campaña, este libro de Portamanecer, esta campaña de Portamanecer, que es el primer libro, se llama Heraldos, tiene pinta de que va a ser un libro muy introductorio, pero va a ser el inicio de las bombas que van a llegar. Así que, venga, vamos allá. Si te mola el lore de Age of Sigmar, quédate aquí, porque vamos a darle caña a este libro. Dentro vídeo. Un apunte, este vídeo no sería posible sin el señor enano Sese de Karak Siete Picos, que nos ha facilitado todo el trasfondo para poder hacerlo. Así que, gracias a Karak Siete Picos por la gran ayuda y vamos a ello, venga. El libro comienza, básicamente, con un recordatorio de todo lo que ha pasado a los reinos, todo el mal que han sufrido, lo que ha costado conquistar territorios, lo que ha costado crear una especie de cabeza de playa, el esfuerzo titánico que han tenido que hacer los Stormcats, los humanos, los elfos, para generar una especie de orden, de islas de orden dentro de todo el caos que son los reinos, porque no nos olvidemos que los reinos son un lugar horrible para vivir, horroroso. Pero bueno, están estas ciudades gigantescas, estas ciudades estado, que es una especie de puntos de frenar la oleada de caos. Y bueno, estas ciudades están prosperando y hasta el punto que están planteando incluso avanzar, salir a conquistar aún más territorios, poquito a poco, que son lo que llamamos las cruzadas, perdón, porto amanecer. Entonces, las cruzadas porto amanecer, básicamente, requieren muchísimo esfuerzo militar, requieren que las forjas empiecen a trabajar a fueguísimo, requieren que todo surja, todo el esfuerzo militar, que antes era defensivo, que se vuelva ofensivo. Pero ¿qué ocurre? De repente empieza a haber una peste, una plaga de miseria y de tristeza, que se empieza a apoderar de la gente de Hammerhall AXA, de los obreros, de los trabajadores de las fábricas, y empieza a bajar la productividad de las fábricas, empieza a bajar horrible, empiezan a no producir, todo es tristeza, y bueno, tiene que entrar ahí la orden de Azir, porque hasta los altos jefes de los hornos y de todo, empiezan a perder fuelle, entonces, esto no puede ser, aquí viene la orden de Azir, a poner orden, ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? Porque hay que atacar al enemigo, esto no puede ser, esto no puede ser. Por otro lado, tenemos la ciudad de... el otro lado de la ciudad de Hammerhall, que recordemos que Hammerhall tiene dos partes, tiene Hammerhall AXA y Hammerhall Ghirá, pues en Ghirán está la parte de... digamos, es la granja, digamos, es el granero de las ciudades de Sigmar, al estar en un reino tan verde, con tanta capacidad productiva de alimentos, pues bueno, se dedican... es una ciudad, digamos que si Hammerhall AXA es una especie de industria, pues Hammerhall Ghirán es una especie de lugar, digamos, es un generador de alimentos, ¿no? de vegetales y demás. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Ghirán? Pues que está habiendo un montonazo de lluvias curativas, para intentar soliviantar esta tristeza, esta peste, esta mugre que ha tirado Nurgle, a todas las ciudades, porque, claro, están... Nurgle, digamos, que está metiendo una tristeza en los reinos, y lo que ha hecho Alariel básicamente es lanzar una contraofensiva a base de lluvias. Entonces, se está generando una cosa muy curiosa, que es que son lluvias, lluvias torrenciales, para enfrentarse a las lluvias de mugre de Nurgle. Entonces, claro, se forman ahí unos mejunjes de lluvias, que imaginaos, ¿para qué? La que se lían. Bueno, ¿qué llega a ocurrir? Llega a ocurrir que... que... que llega a ser hasta problemático la cantidad de lluvia que hay, porque es que se inunda todo, o sea, es horroroso. Y claro, como no para de llover en unos sitios, deja de llover en otros. En fin, un lío. Pero bueno, están ahí conteniendo en Giran, están conteniendo a la tristeza de Nurgle, pero no por mucho tiempo, porque dentro de la propia ciudad, en los... en donde no cae lluvia, claro, en la ciudad, empieza a haber insectos tochísimos, empieza a haber problemas gordos, 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 todo relacionado con podredumbre de alimentos, podredumbre del grano y demás, y la mano de Nurgle está detrás de todo esto. Así que, algo va a haber que hacer, porque esto no... esto no se arregla con lluvia. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí entran en los forjados de la tormenta, los... los caballeros santificados, para intentar frenar un poco a... ayudar a puestos fronterizos de la ciudad, porque, claro, al final, el esfuerzo militar empieza a decaer, porque si no... si se empieza a no producir alimentos, se empieza a no producir armas, los puestos fronterizos se ven aislados, es más, por cada puesto fronterizo que salvan, caen otros tres puestos fronterizos, porque es que no dan abasto, y en muchos puestos fronterizos, empiezan a aparecer, cuando ya llegan a salvarlo, y no llegan a tiempo, empieza a haber cadáveres, pero que no están... con mutaciones y con pústulas de Nurgle, sino que empieza a haber ataques de algo que parecen comedores de carne, algo que parecen caníbales, y veremos qué ocurre con estos caníbales, a ver, a ver... Nos cuentan que, básicamente, el Ariel tenía razón al sospechar, obviamente, que la mano de Nurgle estaba detrás de todo esto. Todo viene de los queridos y amados trabajadores del abuelo, en especial los heraldos de la putrefacción, que son unos emisarios de Nurgle, que llevan tiempo siempre propagando cositas por allá donde van, pero ahora se lo han currado y ahora están dedicados en cuerpo y alma a propagar la mayor mugre a vida y por haber por los reinos de Sigmar. El objetivo de estos heraldos ya viene... Son órdenes ya de arriba, directamente son órdenes de Archaón. Archaón ha dado... ha dado órdenes a su círculo interno, a la Varangar, a la guardia de Varangar, ha dado órdenes a la Varangar para que a su vez dé órdenes a estos heraldos para que empiecen a instigar y a propagar inmundicia. Y ellos están encantados, porque claro, como ellos odian al Ariel, la odian a muerte, y todo lo que sea fastidiar al Ariel pues está bienvenido, pues nada, pues en gloria del abuelo y para el abuelo, y todo para el abuelo y para... para glorificar a Nurgle, pues van a ir ahí a cabalgar y van a ir por los pobladitos de Sigmar, por las fortificaciones, para ir propagando ahí su tristeza y su mugre, básicamente. O sea que todo se empieza a esclarecer. Era sospechoso, pero era muy claro. Y por si tuviesen poco los habitantes de Irán, pues bueno, como la cuestión de la propagación de la plaga se empezó a ralentizar, apareció el tal Rotibus, el demonio mayor Rotibus, y empezó a hacer un diluvio de los gordos, de los que le gustan a él, porque esto de que los humanos, los elfos y demás resistan los regalos del abuelo, no podía ser. Así que empezó a generar más lluvias y más lluvias y más lluvias, aunque el proceso se empezó a ralentizar, le estaba costando a Nurgle, no le era fácil reconquistar y soltar tanta lluvia como él quería, hasta el punto que la Varangard empezó a impacientarse, empezó a decir que estos heraldos eran un poco inútiles, que, oye, no paramos de esperar resultados, pero es que no nos llegan los resultados. Entonces apareció un heraldo, un heraldo ya imponente, y dijo, esto no puede ser, voy a ir yo personalmente a ver qué está ocurriendo aquí, me voy a personar y voy a atraer la plaga a mayor ritmo, porque, claro, el chabón se va a empezar a mosquear, claro. Pero aquí llega el problema, que es que se encuentran poblados, donde no hay vivos ya, o sea, no hay mortales, pero tampoco hay peste drama, o sea, no quedan como, da la sensación como que está ni de un lado ni de otro, o sea, están muertas la gente, o no hay, no hay gente, no hay resistencia, pero tampoco hay podredumbre de Nurgle. Aquí algo está ocurriendo, o sea, es como, ¿qué está pasando? Aquí hay una tercera fuerza en secreto. Y claro, pide ayuda a heraldos de Nurgle y empiezan a hacer rituales oscuros y tal, y las moscas les empiezan a susurrar nombrecitos. Y hablan del tal Sirgerrion, este señorito que es un caníbal, es de los comecarnes, de los flesh eaters. Entonces veremos qué papel va a tener aquí, porque los heraldos de Nurgle mandan cazar al tal Sirgerrion, porque está ofreciendo resistencia, o sea, es decir, no solo están aguantando a Nurgle, los vivos y al Ariel, sino que también están ofreciendo resistencia a Nurgle, estos comecarnes. Así que vamos a ver qué ocurre. Pues lo que ocurre, es fácil de prever, es que el ejército de comecarnes, a la cabeza de Sirgerrion, aparece como un ejército noble de caballeros que van a salvar los reinos de esta peste de Nurgle y demás. Pero claro, de repente los de Nurgle flipan en colores, porque dicen ¿qué les pasa a esta gente? O sea, que de verdad se creen que son caballeros. Es que además se ríen de ellos, rollo, pero ¿qué os pensáis? O sea, literalmente los ven a lo lejos y dicen oh, un ejército de caballería, tal, oh, tienen como un porte noble de lejos cuando en la oscuridad, tal, pero de repente cuando la luz de la luna les da y ven la realidad y son eso, son caníbales, son gente encogida y que van a ir reptando por el suelo, horrible, ¿no? Pero claro, hay que acabar con este Sirgerrion porque encima lo que les pasa es que no les afecta la locura de Nurgle, no les da el bajón, la peste drama no les afecta. Entonces, hay que matarles, hay que matarles porque en Nurgle no se puede permitir que estos tipejos, que encima están cada vez reclutando más gente, más hombres de armas, como ellos dicen, porque claro, estos tipos van por los asentamientos, se comen a la gente, pero hay algunos que no se los comen y se unen a ellos, se vuelven locos y les siguen, en plan, no, reclutamos hombres de armas. Entonces, hay Gowls que acaban de ser reclutados que son literalmente hombres de Sigmar que se han pasado a los necrófagos. Entonces, claro, Nurgle empieza a ver los agusanados, los heraldos de los agusanados empiezan a ver esto como un peligro, decir, oye, que nos van a comer terreno, que van a empezar a, oye, que no, que van a evitar que la peste drama llegue a más sitios. Hay que acabar con ellos, entonces, se va a liar, se va a liar. ¿Y cómo era de esperar? Pues se lía. Entonces, se va a ver una batalla gigantesca entre los líderes Sigirrion y el heraldo de Nurgle con sus respectivas fuerzas. Al principio, Nurgle le va a dar caña a los necrófagos, el heraldo va a ir con su espada ahí pudriendo a todo el mundo y con la guadaña y fin, bla, bla, va a ir matando necrófagos a Trochimboche hasta el punto que los necrófagos les empiezan a salir pústulas por todos lados y demás, pero de repente Sigirrion activa su ultimate, activa su habilidad última y los necrófagos se vuelven locos, una especie de luz cegadora sale del Sigirrion y todo se vuelve como luz y contrarresta el poder de Nurgle hasta el punto que no solo es que venzan, o sea, sean inmunes a la peste drama, es que es como que la queman a la peste drama, o sea, contrarrestan totalmente al poder de Nurgle y nada, y al final el heraldo de Nurgle se ve obligado a retirarse aunque le duela mucho y no quiera retirarse pero tiene que retirarse y a huir a un sitio donde el poder de Nurgle sea más fuerte y dejar abandonados a muchos de sus hombres ahí, a sus putrits porque a que se los coman los necrófagos porque es que no puede con los necrófagos y Sigirrion se queda con sus hombres ahí aullando en plan por el rey del estío ¡Auuu! Victoria para los necrófagos en esta batalla contra Nurgle Lo que nos cuentan es que no solo la matanza y las guerras se suceden aquí en Giran Nurgle como un poquito de venganza así puñetera se va al reino de los muertos a Sis y empieza a hacer una cosa un poco chunga que es que empiezan a coger cadáveres o se meten en tumbas cogen cadáveres así un poco antiguos y bueno y no tan antiguos empiezan a abrir pues esos criptas y demás y empiezan a contaminar cadáveres humanos de... con cosas de Nurgle con regalitos de Nurgle y... y... empiezan a hacer una especie de mezcla entre demonio y no muerto y los sueltan ahí a vagar por Sis en plan nada tú vas de paseo por Sis y aparece un un cadáver andante pero que en el fondo no es un cadáver solo sino que es un demonio de Nurgle una maravilla ¿no? entonces estos estos cadáveres sirven para ir propagando la peste drama o sea Nurgle ahora quiere deprimir a todo el mundo es un... quiere que todo el mundo esté deprimido y bajón ¿vale? entonces va a ir por los reinos en plan hola venimos aquí a regalar peste drama y tal simultáneamente volviendo un poco a los no muertos a los necrófagos perdón los necrófagos están siendo enviados a atacar otros reinos por ejemplo empiezan a atacar empiezan a hacer incursiones por Hish el reino de la luz intentan como convencer a Luminez de que bueno convencer imaginaos lo que es convencer para un necrófago de que se pasen a sus filas y que vayan a sus cruzadas porque todo esto imaginaos los comecarnes los flesh eaters son ellos se ven a sí mismos como caballeros que ellos son los que tienen la razón de todo y ellos van a cabalgar para llevar la el orden a la galaxia para llevar el orden a los reinos pero claro los los Luminez no 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 van a caer en esas entonces se enfrentan a ellos también se encuentran con algunos restos de los osiarcas ¿os acordáis cuando los osiarcas invadieron Hish? pues sigue habiendo por ahí osiarcas y hay regimientos de osiarcas por ahí pululando y se encuentran con los comecarnes y bueno se juntan ahí van juntos de la manita los comecarnes les llenan de sangre en plan rollo les pintan les hacen pintadas los osiarcas para que tengan ahí en fin todo maravilloso con los comecarnes son gente muy maja nos cuentan también que en Chamón en Gur en el resto de reinos empieza a haber un poquito de revuelo con los goblins los 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 empiezan a surgir de todos lados pero en grandes números empieza a haber mogollón de de mini mini wax de goblins saliendo de las cavernas con sus con sus consiguientes trolls garrapatos y demás salen por en Chamón salen en Gur en la región de Zondia en la región de Antor en fin por todas partes en Antor se están aliando con los con los ogros se vienen cositas por parte de los goblins también pero las cruzadas por tamanecer no se rinden a todo esto sigue habiendo en diferentes reinos cruzadas por tamanecer y han encontrado unos aliados muy guays que ayudan mucho en las cruzadas que son los fire slayers los matafuegos porque mola tener un enano a tu lado cuando todo se pone chungo entonces aparecen mini ejércitos de matafuegos liderados por sus por sus superhéroes brillantes y los hombres se les sube la moral porque dicen ostras es que entre luchar nosotros solos contra una horda de goblins y trolls a que aparezcan mini gotrex pues ayuda entonces los matafuegos están en plan ya no están tan en modo mercenario en plan rollo luchamos con cualquiera sino que ya empiezan a empiezan a estar un poquito más del lado de sigmar y ya está aquellos matafuegos de la primera edición de no son luchan contra con todo ya no ya no tanto ya van full full con sigmar tenemos que volver un poquito tenemos que volver a hammerhall axa porque a diferencia en giran giran si que estaba muy protegida por al aliel la parte de la ciudad de giran tenía ya al aliel un poco como diosa protectora estaban un poquito más protegiditos y aunque tuviesen las lluvias de nurle pues también tienen un dios de tu parte o sea tienes un dios en tu contra pero también tienes un dios de tu parte en hammerhall axa no estaba tan clara la cosa no tenían a un dios ahí no tenían un patrón defensor bueno tienen a sigmar pero como que no estaba tan presente la cosa y la depresión empezaba a hacerme ella empezaba a hacerme ella y bueno hasta el punto que ocurre una cosa muy graciosa que es que empieza a haber tráfico de agua porque recordáis que las lluvias de giran son curativas pues empieza a haber tráfico de agua de hammerhall giran a hammerhall axa de ánforas con agua de tal pero los stormcats dicen que no que no quieren enfadar al aliel que no haya tráfico de su agua y que el agua se quede en giran bueno en fin una cosa un poco rara y nada los cazadores de brujas la orden de azir está vigilando mucho está viendo cuál es el origen de toda la tristeza se cree que puede haber una fruta podrida que está transmitiendo o sea que los alimentos están podridos de esta tristeza de esta peste drama y nada lo que ocurre es que como hammerhall no tiene forma de que llueva para quitar la podredumbre pues directamente recurren a la religión entonces empiezan a subir los digamos las órdenes de cultos de un verogen empiezan a a levantar el ánimo y empiezan a le dicen a la población de hammerhall AXA que que hay que echarle cojones y que no que no quedan más huevos que hay que ser valientes y que hay que luchar contra la podredumbre que el ánimo que si estás deprimido que te lo ocurres más básicamente además los habitantes de AXI los los habitantes de hammerhall AXA son bastante tenaces o sea son gente dura que se han enfrentado a muchas durezas entonces bueno esto es una prueba más a su a su tesón ¿vale? entonces de repente llega llega del gran conclave llega una mujer que se llama Santa Faloria que es una archimaga del colegio de magia vamos de hammerhall AXA y se le ocurre empezar a encender piras piras como ¿os acordáis? como en el Señor de los Anillos las almenaras del Señor de los Anillos pues empiezan a encender piras para levantar la moral y son piras como mágicas que lo que hacen es absorber las energías chungas de Nuzle y las queman ¿vale? lo que pasa que lo que empezó siendo como una idea de piras de purificación acabó en una cosa un poco más grande que se le fue un poco la olla a la Faloria esta porque lo que empezó a hacer literalmente es quemar partes de la ciudad o sea empezó a quemar barrios enteros de la ciudad y en esos barrios empezó a echar ahí al fuego a todo lo que sonase un poco hereje uy 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 aquí hay contaminación venga a las piras perros callejeros a las piras maridos que ponen los cuernos a las mujeres a las piras venga a las piras y entonces empezó a haber un poquito de revuelo o demás porque claro imaginaos que vosotros estáis currando ahí vuestra fábrica y oye que todo se pone a arder y no te sacan y te queman porque para purificar el caos en la ciudad cositas de la inquisición ¿no? cositas a todo esto en la ciudad de AXA son muy muy habituales los fire slayers los matafuegos los hijos de Grimnir para ellos es como digamos que el reino más abundante de los fire slayers es AXI la ciudad de Hammerhall ha tenido mucho hincapié en hacer alianzas con los fire slayers que no no crean enemistades con ellos porque son gente muy chunga son muy belicosos entonces mejor tenerlos de aliados que de enemigos entonces por la ciudad apareció apareció un 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 exiliado rocafunesta que es el personaje este nuevo que ha salido que se llama Fiori y Fiori es un chungazo que vamos que alucináis o sea es un tío potente duro recio y es un enano a la antigua usanza además es el único superviviente de su fortaleza o sea es un tío duro y se van contando por la ciudad con otros fire slayers de otras de otras fortalezas caídas vale y son como vagabundos matadores así un poco a lo fantasy a Warhammer fantasy matadores así que viven en ciudades imperiales pues estos matadores le cuentan relatos a Fiori le cuentan que hay rumores rumores a ver que pensáis de esto rumores de un de un un bicho que lidera a trolls y este bicho es una bestia gigante que lleva un portal en la espalda ojo repito un bicho gigante que lleva un portal en su espalda y que lidera a trogots a trolls y que atraviesan las profundidades que será que será puede que llevamos un bicho nuevo en el futuro puede ser lo que pasa es que el gran conclave de Hammerhall no tenía tiempo para estas cosas así que pasaron un poquito de las de las de los rumorologías no tenían tiempo estaban muy ocupados quemando quemando barrios lo que pasa es que Fiori como tiene ese juramento enano dice que no se va a mover de Hammerhall porque digamos que los altos cargos de Hammerhall le dicen básicamente como que no tienen tiempo de escuchar habladurías y rumores que tienen mucho con lo que tienen pero que y los enanos estaban empezando a cabrear con los humanos en plan o nos escucháis o nos vamos pero no Fiori no Fiori dijo que se quedaban porque Hammerhall tenía que escuchar tenía que escuchar porque no por el honor de sus ancestros tenía que escuchar alejándonos un poquito de Hammerhall Axa y sus problemas con enanos incendios y pestes depresivas tenemos que irnos a una cruzada por Tamaneser liderada por un mago un mago que se llama Tarnadine que había guiado a un contingente hacia el subsuelo para hacer una cruzada por Tamaneser un poco curiosa porque es una cruzada que en vez de estar en el exterior está en el interior está bajo tierra y es un poco para evitar el calor de Axie un poco extraño o sea para evitar el calor te metes bajo tierra que a lo mejor hay volcanes en fin una cosa un poco rara bueno pues se meten bajo tierra y claro bajo tierra que hay pues goblins goblins trolls y demás cosas y aquí aparecen aquí entran en la campaña los armabroncas que son los nuevos goblins el nuevo personaje goblin que básicamente son como dice su nombre armabroncas o sea son gentuza que lo que hace es calentar a los goblins y a los trolls o sea arman bronca básicamente son gentuza que si los trolls y los goblins están tranquilitos ellos le dicen eh venga espavilar que hay que atacar a los hombres así que nada aparece Bragit que es este armabroncas y cuenta Bragit le cuenta a sus goblins que ha conseguido despertar al troll al troll más grande al trogoth más grande que han visto los reinos claro el resto de los goblins se dicen como fantasmas es un flipao pero si si algo se trama y ya ya lo dijeron los enanos que una bestia con un portal a la espalda liderando a trolls había aparecido y este Bragit también dice que hay un mega 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 trogoth es posible que veamos nueva miniatura de trogoth en el futuro quien sabe quien sabe pero esto nos cuentan que Bragit ha despertado a un super troll un super troll gigante tan 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 bueno pues con esto el Bragit el busca broncas este goblin va a saltar la fortaleza esta de los humanos que además se dedicaban a hacer vidrios porque es una de las artesanías principales de AXI lugar donde está super caliente todo y tal y bueno se queman un montón los goblins pero atacan y lo revientan todo porque los pillan en bragas básicamente es una es una fábrica de vidrio entonces los goblins entran y revientan y a los goblins les gusta mucho resaltan que les gusta mucho el vidrio y las botellitas para guardarse pócimas y cosas y roban un montón de botellitas me ha hecho mucha gracia eso así que nada como Bragit y sus goblins son unos liantes pues empiezan a ver túneles y túneles y túneles y dicen joder que es que con estos túneles podemos llegar hasta Hammerhall y que ocurre pues que llegan hasta Hammerhall empiezan a andar por túneles por bajo tierra y llegan a Hammerhall y se lía parda pero parda los humanos como siempre pasando de los consejos de los enanos pues al final se encuentran en su careto con el con el guagoblin los enanos les estaban diciendo hay un guagoblin por aquí habría que hacer caso hay muchos trolls hay mucho tal para qué pues al final lo tienen en la cara entonces los goblins atacan unas fábricas de vasijas en Hammerhall empiezan a reventarlo todo todo esto sumado con los incendios que ya habían en fin un desastre o sea Hammerhall está medio invadido por un guagoblin con unos matadores como a la hostia rollo mirando de rejo a los humanos en plan paséis de nosotros cabrones humanos pero os vamos a ayudar y bueno pues sería parda sería parda los humanos mandan ahí a sus refuerzos pero poco tienen que hacer y entonces al final tienen que entrar como siempre los enanos arreglarlo todo como siempre y los enanos van y luchan contra los goblins y al final pues hay un momento épico hay entre enano y goblin que se ven a través del fuego a todo esto los matadores no son inmunes al fuego aunque lo pareciera pero no, no lo son y los goblins tampoco o sea que se están ahogando o sea es decir entre llamas entre el calor entre el humo entre tal están luchando en condiciones un poco chungas pero bueno ahí están entonces imaginaos el ambiente imaginaos el percal un incendio gigante fábricas ardiendo humo calor todo horrible y ahí en medio de las llamas están un enano con sus cuantos enanos amigos y unos goblins con sus secuaces trolls garrapatos y demás bueno al final todo acaba en una pelea épica entre Fiori y Brogit el el goblin y bueno pues obviamente el matador empieza a invocar ahí todas sus habilidades todas sus runas y todo y se pone en modo Goku se pone a brillar y claro los goblins no tienen nada que hacer contra el enano o sea es que no pueden contra él literalmente no pueden contra él y al final pues el grochondeo la unificación esta de la unidad de goblins magos intentan hacer como magia húmeda así para bajar un poquito la temperatura y lo único que consiguen es acabar incendiándose más y salvan un poco al goblin al al buscabroncas para que huya pero huye despavorido a la cueva otra vez y entonces lo último que ven es a Fiori al matador desmayándose después de desatar toda su furia y todo su poder se desmaya en el suelo y hace pom y se cae y ahí ahí se acaba ahí se acaba ahora veremos que ocurre con Fiori volviendo a Guirán muchísimas cartas llegaban desde los rincones de toda Verdia de todo el continente hacia la capital para decir que las aguas estaban amainando que la peste de Nur le estaba amainando y que bueno había buenas noticias había optimismo y entonces muchos líderes del imperio de Sigmar empezaban a decir que había que reagruparse y que había que volver a salir a conquistar los reinos hacer más portamaneceres bueno hay optimismo de repente en Guirán hay optimismo la podredum de Nur le se ha amainado hay optimismo veremos que ocurre pero a ver si en los siguientes libros avanzamos un poco en esta historia porque aquí se va a lanzar una contraofensiva por parte de Sigmar que no sabemos cómo acabará veremos en siguientes libros para finalizar el libro se rescata a Fiori al matador se rescata inconsciente de la fábrica de vidrio después de haberse haberse la sacado literalmente para parar el solo casi a los goblins y nada los sanadores de Sigmar pues le curan los pocos enanos que quedan vivos lo ven ahí como joder es un héroe es un crack y el consejo del conclave le llevan a Hammerhall a hablar a hablar con el conclave y el enano básicamente lo que dice es que hay que que hay que atacar o hay que tener en cuenta que que los goblins y los trolls son una amenaza mayor de la que hay y está pasando una cosa que es que hay puntos del nexo geomántico que se están desvaneciendo inexplicablemente no sabemos lo que es no sabemos lo que ocurre pero algo está ocurriendo con los nexos a nivel geomántico está habiendo cambios todo pinta que algo algo más grande de lo que conocemos está ocurriendo ahí vale así que nada el conclave pues se ponen en plan modo vericista se crecen como están poco jodidos pues dicen hay que atacar entonces mandan una cruzada por tamanecer a investigar lo que ocurre yo creo que todo esto va a acabar mal para el imperio por algún lado va a acabar mal porque se están animando mucho les ha venido una hostia la han aguantado pero se están calentando y bueno veremos como acaba esto esto es el primer libro de las cruzadas por tamanecer por ahora en resumidas cuentas ha habido por un lado ataques de nurgle en giran y los casualmente salvadores han sido los los negrófagos los blesseters han hecho de bretonianos han hecho lo que tenían que hacer su papel de bretoniano lo han hecho lo han cumplido han salvado giran han expulsado un poco a nurle y por el otro lado los fire slayers han conseguido sofocar un poquito a los goblins que venían calentitos venían a dar por culo pero bueno ahora se han lanzado dos cruzadas por tamanecer o se van a lanzar dos cruzadas por tamanecer una por giran una por axi muy tochas además así que veremos en que acaba esto así que este es el primer resumen del primer libro entero de las cruzadas por tamanecer espero que te haya gustado espero que le des un likeazo a esto que te cagas espero que os guste esta nueva forma de narrar es menos aburrida para todos creo que es más divertida para vosotros que lo escucháis para mi contarlo es mejor que leer porque al final leer se hace un poco denso yo creo que os mola más así contados como si fuésemos colegas y os lo estoy contando así que si valoráis esta forma de narrar comentadlo en los comentarios porfa ponedlo si os gusta y si no pues también ponedlo y nada espero que le deis un like al vídeo lo compartáis con los colegas y nada os acabáis de ahorrar leeroslo vale os lo he contado yo todo así que nada muchas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y nos vemos Gracias.